Es uno de nuestros platos típicos. Se disfruta a lo largo del país y durante todo el año. Su receta traspasa generaciones y necesita los ingredientes más nobles de nuestra tierra. Pero claro, toda tradición puede tener exóticas variaciones, ¿cierto? Yuhui Li estará presente en El discípulo del chef, famosos a la cocina. Pronto en Chilevisión.